¡Una buena cumbia de Antañito! Y hoy voy a tomar por el barrio de San José ¿Quién? ¿Quién va para el barrio de San José? ¡Ese! ¡Britus de Chanezla con él! En el sonido del futuro ¡Britus de Chanezla con él! ¡Más rápido en 47! ¡Britus de Chanezla! Es por eso que voy a tomar La chiquita Elgi Para calmar mi corazón que sufre por ella La chuli Luli Es por eso que también chupa de decepción Para calmar mi corazón Sufre de amor Es la voz fatatera De amor Trece ángeles macatea Macatea el sabor rápido ¡Cumbia el luchito! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Sabor! ¡Sabroso! Yo hago la inicialación de San Juanita Al Tadeo Otro consiste en saber ¡Sabor! ¡Tวad y Gifel Al Tadeo! ¡Vara chúpesse el conejo! Voy a tocar Todas las doce Guatutututuco para Y da Y es que llena el cielo con el Desengaño Yo me fui Es por eso que voy a tomar Para calmar mi corazón Que sufre de amor Que sufre de qué? De amor Échale Venga monso Venga la pata del barrio de San Antonio Que quiero tomar Venga monso Traiga Venga la pata de chapeñita Venga con dos Venga la pata de chancho Chuchito Sabón Bríncale a la grandota Bríncale De qué? Sabón Venga la pata de chancho Juan Salud dice para Sabor Zabala Juan Sancho Chuchito dice Venga los internacionales solitarios de Chabaco Luqui RDC de Chonaca Guaracabella y Beres Repa, panza, leche, samba, silvia Sabor Zabala tu compadre Desengaño Venga la pata de chancho La mujer que amé con toda mi alma Ahí se me fue Barra con juz Inreparable y suerte Eso te voy a tomar Para que el que es loco Venga la pata de chancho Para que el que es loco Sufre Venga la pata de chancho Sufre Venga la pata de chancho Chicas Besabi Traiganos más Y más y más Te quiero Tomar a la niña vela La princesa Sota 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 ¡Sabor! Es por eso que voy a tomar Para calmar mi corazón que sufre de amor Que sufre de pena Oiga, monstruo, tráiganos más Y más y más que quiero tomar Oiga, monstruo, tráiganos más Oiga, monstruo, tráiganos más Oiga, monstruo, tráiganos más Y más y más que quiero tomar Para chicos antes Loco Michael Anceli Ramoso Un sugrero por Jaspi Osito Jovan Chandy Papaya Ramón Rafa J.J. de San Miguel Albala y Antonuca Para el Gachito y el Piqui Rey Santos Dades en Poblano Infiles 82 ¡Yen más! ¡Yen más! ¡Sí han conocido!